Los rumores sobre la situación personal de Shakira no cesan desde su separación de Gerard Piqué. Varios medios de la prensa rosa están empezando a especular con que Shakira podría estar rehaciendo su vida con un actor de Hollywood. Pistas amorosas con Chris Evans El día en el que se anunciaba la ruptura entre Shakira y Piqué, la cantante colombiana y el actor estadounidense Chris Evans se siguieron mutuamente en la red social Instagram. Este movimiento no pasó desapercibido para varios medios, que lo interpretaron como pista para una posible relación entre ambos. Además, parece que Shakira se mudará a Miami después del verano, al país en el que reside Evans. Hasta ahí todo normal, estoy concentrado en encontrar pareja. Sería demasiado decir que saldría con Shakira delante de las cámaras Chris Evans, actor estadounidense, pero hace unos días, el actor fue preguntado por su situación amorosa. Estoy concentrado en encontrar una pareja, alguien con quien pueda vivir aseguró Evans. A continuación, fue preguntado sobre los rumores que lo acercan a Shakira, Shakira es espectacular. Sería demasiado decir si saldría con ella delante de las cámaras reconocía. Todas esas pistas dan a entender que podríamos estar ante uno de los bombazos del año. Nos esperan meses de muchos rumores. ¡Gracias! 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 Gracias.